hola estamos en el video un 4 motis me lo acabo de sacar les voy a enseñar mi ropa ah a y y y y y Vamos a poner un reto Vamos a jugar Reaparecieron El nuevo modo lo vamos a jugar Ya no he jugado Soy bien ma Soy bien ma Y no puedo Yo soy donato Como yo no soy teonato Un rat Un tequilo Un tequilo Un tequilo Y hablando de pareja Uy miren donde A ver vengan A ver vengan A ver vengan A ver vengan A ver si es todo por favor A ver si es todo por favor Mi hermano Mi hermano también Me está jugando Un mango Nomás le digo Esta nos vamos a tirar Una cortita Una cortita Porque me han dicho Que en reaparecer Caen Si es casi Si es casi todo En el cárcel No puedo No puedo No puedo Estoy bien mago No puedo No puedo Un beso Un beso Un beso Un beso Cámate Vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 Estoy bien manco, güey Se lo hice Vale, ya tengo veintio Con esto puedo sobrevivir toda la partida Que si me dan más, tampoco me entiendo, eh Gente, acabamos de llegar a dos diez Así que, la vida no ha dado la segunda oportunidad ¡Hola, crack! Creo que el camispear sería una buena opción Aunque, eh... Vale, vale, vale Creo que tengo una idea de aquí, eh ¡Gracias!